¿Qué es la iniciativa de la ESO? Un día además que ha venido muy bien porque es su último día de clase y hace ya bastante calor, entonces los alumnos han aprovechado para salir fuera del centro y pasar por los diferentes stands y me consta que muchos de ellos este fin de semana van a volver para terminar de sellar los talleres y verlos todos ya que hoy no podemos pasar por todos. Eso me parece interesante y es muy alentador para los niños y estimula mucho su imaginación este tipo de tecnologías y creo que se debería hacer más. Pues nos ha gustado un montón, me voy con el botín pero bien, muy bien, nos ha gustado mucho, están aprendiendo un montón, muy bien, muy divertido. El de robótica está bien y el de los videojuegos también está bien, el de domótica nos ha gustado bastante. A los chicos el de las consolas, bailaban, a mí me ha gustado el de 3D. Ahora mismo es que hemos estado solo en el aula del futuro y ya tenía yo conocimiento de ello porque en nuestro colegio San Agustín la verdad es que se está utilizando ya el tema de las pizarras digitales y los niños pues lo conocían, o sea que muy bien. De momento solamente hemos visto dos, hemos estado en el número 7, electrónica y robótica y este es el segundo, todavía nos falta mucho para poder elegir, pero vamos, los dos nos han encantado. Pues hasta ahora, hasta ahora, este de la región de Murcia me parece muy interesante ya que están manejando las pantallas táctiles y realmente es que hemos pasado por muy poquito. El que más les está gustando es el de octodigital ya que pueden practicar videojuegos que nunca, que nunca lo han, no lo han podido poner en práctica y están aprendiendo. O sea, yo no me gusta el tema de la informática, no me gustan las nuevas tecnologías, pero sin embargo sí me ha gustado mucho el documental de Mazarrón que desconocía la historia de Mazarrón, la arqueología del Mediterráneo y en general los yacimientos que hay por ahí. Es lo que me ha gustado, supongo que seré muy antiguo para la historia, entonces no, pero a ellos les ha gustado mucho el tema de los juegos sobre todo, tipo de movimiento, los sensores de movimiento y lo que son las pantallas táctiles y todo eso, muy bien. El que más me ha gustado es el del baile. Sí, sí, ¿sí que más me ha gustado? Pues que merece la pena, un día que organizan algo diferente merece la pena venir a conocerlo. Hombre, que un poquito de tiempo, que saquen de donde sea y se acerquen, que es bastante interesante. Pues yo animaría a todo el mundo, desde niños pequeños hasta las personas más mayores, porque hoy en día esto está de moda, las nuevas tecnologías las vamos a necesitar todos y es muy útil para todo el mundo. Pues yo creo que muchas veces es desconocido el mundo de las nuevas tecnologías para los que no somos informáticos, no manejamos estas materias, pero creo que es interesante que todos nos pongamos al día, que todos sepamos manejar una página web u otras técnicas, otros aparatos que al fin de cuentas nos sirven para la vida cotidiana. Pues que salga de la rutina diaria, que vengan a conocer algo diferente, virtual y que es el futuro y al fin y al cabo hay que conocer el futuro para cuando llegue que no te pilles de imprevisto. Pues me parece muy interesante, está todo el fin de semana, es gratuito, o sea que la gente de Fuente Alamo, que se animen y que vengan, que pasas aquí un rato entretenido. Pues que aprovechen para conocer Fuente Alamo, que está muy bien, es un pueblo estupendo y que de paso es una excusa fenomenal para pasar por aquí, muy divertido, muy entretenido y así sueltan un poco a los chicos a que aprendan.